A partir de ayer ya tenemos ese servicio, tarjeta de débito, tarjeta de crédito y transferencias, igual estamos ya haciendo ese servicio. Es un buen porcentaje de personas que están solicitando este servicio y nos dimos a la tarea de que el área correspondiente lo hiciera y ya estamos con el servicio al 100%. Desde el día 3, que supuestamente no íbamos a abrir, sin embargo ya la costumbre hizo que los contribuyentes se formaran, les dimos la atención a los que llegaron, que fueron como 150 personas más o menos. De ahí en fuera hemos estado repartiendo turnos a partir de 320, 330. Realmente la afluencia es muy buena. Solicitaron otros módulos para no aglomerarnos y también estar atentos a lo que es la pandemia. Y bueno, ya en estos momentos estamos ya haciendo la logística, inclusive ya hay personal en la Casa de la Cultura. Ahora, ahorita nos vamos a trasladar también para lo que es el Salón de la Cámara de Comercio, para darles ese servicio porque realmente la afluencia es considerable. Es importante, una, tener la certeza jurídica de tener los pagos al corriente, porque a como están las cosas, o siempre ha sido bueno tener los pagos al corriente por cualquier contingencia. Y la otra es que si queremos nosotros que la ciudad mejore, es a base de nuestra recaudación. ¡Gracias!